¡Suscríbete al canal! 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 que está depende cuál a veces tienes aunque si no sé si son dos o así uno más sale siempre ah bueno para llevar la de combate se tiene bastante a nos dar acampada lo que está chulo lo que pusieron pero aún no me lo he encontrado han puesto un chaleco tío que tiene tiene una bolsa en el culo y a más a más tiene puedes ponerte otra maleta encima la combinas tío y pones otra maleta y tienes espacio la eso lo metieron en equipo no creo que también salió ahí porque aquí podías combinarlo con otras cosas también y hacía lo que te digo una maleta muy rara tío no sé es parecido como lo del chaleco que si te encuentras los típicos bolsillos lo puedes poner en el chaleco tengo que poner a cargar los cascos porque se van a ir a tomar por culo ya me está avisando cargadores de fiel tengo de cables aquí aquí viene de forra de cobre qué tal mi que el tío ni ni aca ni m4 de momento es verdad que sólo estado por balota pero yo silenciate los micro cabrón te he dejado caos no a mí y a 15 personas más y pues mira que lo tenía apartado no la parta le estoy dando a cortar but cuidado que no te estén vigilando ayer cuando me puse cuando me puse a ladrarle me apuntaron con la rinterna del tirón chaval sí 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 he visto el vídeo y he flipado es que parecía que supieran el ladrido que pegaste es lo que digo es raro que no te preguntases eh no lo puedo combinar o qué porque no lo puedo combinar pero esos son troncos esos no son palos no pero esto me sirve pero que es con palos o con o con qué tío es que es que hay los palos cortos hay después otros palos más largos es que hay distintas cosas bueno espérate voy a dividir la leña a ver qué es lo que me da yo creo que estos son troncos yo creo que serán colos palos mira estos son palos vale lo voy a combinar otra vez que nadie me coja por favor vale y ahora y ahora combinar no no se puede ves es que estos son palos cortos es que después hay palos largos también por eso es que son cortos que hacen la lanza y después hay los otros que los pillan más largo que es y me parece que es el palo ese y será con este quizá yo creo que no lo he probado yo no lo he probado nunca esto eh coger no tampoco con el grande la fiera a cargar con un tronquito palos de arbusto si bueno voy a intentar la obra a ver mira con este tampoco por fuera fiera a ver pero es que no me deja cortar arbusto ahora con el de antes no me dejaba no no tío no me deja no me deja no me deja no se no 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 me deja tío ni idea y eso es un palo largo si pues no deja tío pues no deja tío me han comentado que tienes ganas de echar todo dormir oh con un refresco por aquí por aquí es que por aquí no va a haber nada tío o sea como no vayamos a la parte de celén o algo ya tú sigue avanzando hacia balotas si si yo voy pero hacia ahora me he metido por campo otra vez tío que he cortado más yo necesito comida pero vamos de loco de loco agua te puedo dar yo una botella agua te puedo dar yo una botella no estás bebiendo con la tapa cerrada si se me ha olvidado abrirla si se me ha olvidado abrirla venga tío la dueña del bar no? la dueña del bar no? vaya puta mierda de bar que tienes que no hay comida tío que flipante tío yo no veo a nadie tío tío es que lo que yo no entiendo es el loot que hay en un puto bar hay balas hay balas pero no hay comida si te encuentras camiseta pero comida nunca hay es flipante que no hay nada no hay nada menos mal que me ha visto que no hay nada una pipsi venga tenéis una lata de enfabada No Míralo, no te ha atacado al tío No tiene lata de fabada Vale, yo desde aquí Entré un castillo Ahora mismo ¡Tío! ¡Tío! ¡Tu puta madre, chaval! Desde aquí veo un castillo Pues castillo No me suena que haya por aquí Bueno, entre medio Yo me acuerdo donde estaba Hay un faro que hace justamente esquina Esquina del mapa, que era del final, creo Ahí había un... Hay castillos por medio Y este creo que es de los pequeños ¿Dónde es más grande que hay? Mira, me comentan aquí Que la máscara que yo llevo La tiene en la vida real Se llama GP5 Pues está guapa, ¿eh? ¿Que la tiene? Sí Yo lo que es la ropa, los chalecos y todo eso Sí que son parecidos Que antes iba con unos colegas A jugar siempre Airy Show Eso de las pistolas con las bolas de plástico Pero flipas, ¿eh? Que duelen huevos La gente llevaba cada traje y cada toque Pero es que era flipante Y máscara, tope de guapas Incluso tenía el camuflaje este de hierba ¿El ghillie? Sí, estaba muy guapo, tío ¡Gracias! 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 Gracias.